Y a continuación vamos a tener este tradicional vals que no podía faltar junto a su señor padre primeramente y para eso requerimos el aplauso por favor, gracias Vamos, te invito a bailar, muñequita, dirás, preciosa Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay más y de mejor Vamos, que ya están jugando, es el avance del amor Vamos, ya no hay más y de mejor Vamos, ya no hay más y de mejor También la señora madre se hace presente en este hermoso vals Y las palmas que no se hacen esperar, gracias Vamos, ya no hay más y de mejor Vamos, ya no hay más y de mejor Cuando llegaste, mi mundo cambiaste Cuando llegaste, mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón, cuanta dulzura en tu interior Eres la expresión del amor de Dios, eres perfecta, mi perfecta Gracias por ser mi princesa Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video